Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, un verdadero honor compartir contigo con todos ustedes la sesión del día de hoy, una sesión muy importante de un tema que puede generar polémica y para lo cual vamos a tener como nuestro expositor al profesor Elías Vieda desde la ciudad de Cali. El doctor Elías Vieda es médico internista de la Universidad del Cauca, médico subespecialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad de la Sabana, coordina la unidad de cuidados intensivos de la clínica Rey David, también trabaja como intensivista en el Hospital Universitario del Valle y es docente en la Universidad del Valle y en la Universidad de Manizales. Profesor Elías Vieda, muy buenas tardes, un verdadero honor y un placer tenerte aquí con todos nosotros. Un abrazo, mi estimado amigo. Bueno, como hablando, vamos a hablar netamente del manejo de soporte nutricional en el paciente críticamente enfermo con pancreatitis aguda o con alguna de sus complicaciones. Para ello, pues básicamente lo que vamos a tener en cuenta es algunos conceptos iniciales. Vamos a hacer un leve repaso de todos los puntos que hay con respecto al manejo de la pancreatitis, ya sea en la parte aguda o de sus complicaciones. Y de esta manera vamos abordando algunos de los puntos que se trataron en la última guía del ESPN que salió en enero de este año sobre el manejo de pancreatitis aguda. Entonces, empecemos con la definición que yo creo que todos la conocemos de sobra. Sabemos que la pancreatitis es un daño generalmente causado por activación de unos quimógenos dentro del mismo núcleo pancreático y esto hace que estas sustancias se activen y permiten una respuesta inflamatoria inicialmente localizada y posiblemente una respuesta sistémica dada por la acción de procesos inflamatorios que se generan o la acción de estos quimógenos y estas enzimas digestivas a nivel sistémico. Entonces, partimos básicamente de que enzimas proteolíticas como el tripsinógeno que se convierte en tripsina pues es uno de los principales determinantes para la autodigestión a nivel pancreático. También es importante que tengamos en cuenta cómo definimos una pancreatitis grave en nuestro medio. Básicamente es aquella que puede estar caracterizada por dos o tres, al menos de estos criterios que aparecen en la pantalla, dado generalmente por una alteración hemodinámica con hipotensión que se encuentre por debajo de una presión sistónica de 90, una PA2 por debajo de 60, paciente que incremente su creatinina a más de 2.000 gramos por recilitro a pesar de una reposición agresiva de líquidos en su estado inicial de la pancreatitis o que se presente con falla digestiva o que comienza a tener trastornos a nivel hematológicos o distritos metabólicos graves. Adicionalmente a esto, que el paciente presente con una escala de Ramsom mayor o igual a 3, con una PA2 con un puntaje por encima de 8, una escala de SOFA mayor de 3 o que tenga un índice en la tomografía mayor de 7 o una PCR por encima de 150 miliagos por decilitro. A esto, con dos o tres criterios de estos, hablamos de que el paciente tiene una pancreatitis grave. La pancreatitis complicada es aquella paciente que presenta estos síntomas, estos síntomas de clasificación y va asociado a que tenga o una necrosis pancrática, haga un pseudocriste o tenga colecciones peripancráticas o, por el contrario, tenga un absceso ya sea peripancrático o localizado en cualquier parte de la cavidad abdominal secundario a su mismo proceso de necrosis. Entonces, o que alguno de ellos, que por su complicación importante por el edema y en las colecciones, esté generando un síndrome de hipertensión intraabdominal, también se considera como una pancreatitis complicada. Las causas, todos las conocemos, básicamente sabemos que el consumo excesivo de alcohol es una de las causas principales asociado o a cálculos en la vía biliar o en una cantidad muy pequeña que es el 20%, dado generalmente por algunos medicamentos como antidiabéticos, esatinas, principalmente o algunos procesos antirretrovirales también pueden darme la pancreatitis, pero solamente estos son un 20%. El 80% está dado en el consumo de bebidas alcohólicas o la presencia de cálculos en la vía biliar. Hay algunos datos importantes que tenemos que conocer con respecto a la pancreatitis en este momento. Se estima que la incidencia de pancreatitis en nuestro medio, hablando de la parte americana, corresponde a 38% por cada 100.000 habitantes año. De estos, el 25% de esos pacientes que hacen pancreatitis desarrollan una pancreatitis grave y requieren internación en la unidad de terapia intensiva con aumento en la mortalidad y altos costos para el sistema de salud. En los últimos 30 años, por el advenimiento del conocimiento mucho más estandarizado de lo que es la fisiopatología de la pancreatitis, las medidas de implementación temprana, tanto cardiovasculares en su reanimación y el inicio temprano en la nutrición, ha podido disminuir la tasa de mortalidad en estos pacientes del 25% al 30% que las teníamos más o menos en el año 2004, a un 6% a un 10%, con datos reportados en el 2023. La pancreatitis necrotizante, pues se puede presentar en un 15% de estos pacientes que hacen pancreatitis grave y generalmente tienen una mortalidad mucho mayor cuando se concomitan con disfunción multiorgánica y generalmente la mortalidad puede estar entre un 38% a un 45% en este tipo de pacientes. Cuando hablamos de nutrición, el pancreatitis aguda, tenemos que hacernos una serie de preguntas que vamos a resolver durante el transcurso de la charla. Una de ellas es si se debe administrar terapia de soporte nutricional en fase temprana del paciente con pancreatitis por vía oral o por vía enteral y si buscamos o tomamos la decisión de qué nutrición le vamos a dar al paciente, pues tenemos que definir qué vía de elección sería la más adecuada para él, cuándo se debe iniciar, en qué lugar es mejor dejar las ondas si es por vía parenteral, por vía enteral, ya sea gástrica o yeyunal, y si se necesita algún tipo de soporte adicional en la nutrición, ya sean como probióticos o aminoácidos especiales. Entonces, mientras que la charla vamos a hablar algo de cada una de ellas y basándolos en los estudios que existen hasta el momento. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿se debe administrar soporte nutricional al paciente con pancreatitis? Esto, realmente, pues hay muchas revisiones ya desde el 2006, 2008. Esta revisión del doctor Petrov, del grupo de los logografos de Rusia, mostró que si el paciente se le empezaba una nutrición entre el día quinto y el día séptimo de desarrollar su pancreatitis, por vía oral, podía disminuir un poco la tasa de mortalidad, pero con unas complicaciones posteriormente como era el vómito o la misma desnutrición que se presentaba en estos pacientes. Ya en ese mismo tiempo el grupo también de Petrov hace una revisión básicamente como seis o ocho meses después de que hace la primera revisión que vimos anteriormente y concluye que realmente el inicio temprano, que en ese tiempo era hacia el quinto o séptimo día, podía atenuar un poco la respuesta inflamatoria del paciente y modular un poco el desenlace de disfunción multiorgánica en ese tipo de pacientes, pero a costas de un aumento en la distensión abdominal y síndromes compartimentales que en ese tiempo se presentaron en una forma mucho más temprana. Y con base en ello, pues en esta nueva publicación del doctor Petrov da la sugerencia de que es mucho mejor si el paciente se inicia la vida hacia el quinto día y presenta vómito, iniciar prontamente nutrición para enterar y dejar descansar a estos pacientes entre 10 a 15 días antes de reiniciar nuevamente la biobra. Ya después, más o menos en el año 2008, aparece, a finales de 2008, principios de 2009, aparecen las primeras guías de ESPE que tratan ya un tema específico que es la nutrición en el paciente con páncreas. En esta revisión, básicamente lo que se observa es que acortar los tiempos a dos o tres días posterior al inicio de los síntomas del paciente y teniendo en cuenta que el paciente esté hidratado y reanimado en forma adecuada, podía disminuir la estancia hospitalaria y disminuir la mortalidad de los pacientes. Entonces, ya en esta revisión, a pesar de que no caló mucho en muchas partes, porque a pesar de que se instaló ya la nutrición hacia el segundo o tercer día, fue muy poco los sitios donde se hubo una adherencia de él y se apoyaban básicamente en esta revisión que hace el Comité de la Centrología en Norteamérica en la cual ellos tenían muy claro en ese momento de que había que darle un reposo intestinal al páncreas por el daño de sus quimógenos que se estaban activando y que podían ser mucho más agresivos con el estímulo gástrico de la producción de enzimas a nivel pancreático. Entonces, en base a esta revisión, pues básicamente quedó opacada un poco la revisión del 2008 que se presentó en el ASPE y solamente ya hacia el año dos mil doce catorce doce aparecen estas perdón hasta el 2016 aparecen estas guías de nutrición para enterar en los cuales ya hablaban en forma general de los beneficios de la nutrición enterar en el paciente crítico y tiene una parte muy pequeña con respecto a la pancreatitis sanuda y a base de otros estudios que vamos a mostrar más adelante comenzaron a tener ya un mayor grado de confiabilidad de empezar la nutrición hacia el segundo o tercer día en este tipo de pacientes. Posteriormente aparecen las reuniones entre la Sociedad Americana del Cuidado Intensivo y la Sociedad del ASPE y promulga ya más tempranamente la nutrición tan pronto el paciente esté estable hemodinámicamente y últimamente pues aparecen ya las guías actuales que salieron este año en las cuales ya dan una fuerte recomendación del inicio temprano de la nutrición una vez el paciente esté estabilizado hemodinámicamente y no más allá de 48 horas estar iniciando la nutrición en este tipo de pacientes. En el 2019 pues aparecen las guías del grupo de la WC de los cirujanos en la Universidad de Estados Unidos en la cual ellos también promueven ya en ese momento con base en los estudios del doctor Singer que la nutrición temprana promovía disminución de la mortalidad en los pacientes había atenuación en la respuesta inflamatoria había mejoría en la traslocación bacteriana de este tipo de pacientes y se promulgaba una integridad del enterocito como un mediador de la inflamación y de la traslocación bacteriana y se observó también que en dar la nutrición temprana en estos pacientes con pancreatitis mejoraba los niveles y los picos de hiperglicemia con lo cual esto favorecía también una disminución en las infecciones en los pacientes estas son básicamente las últimas guías que aparecen previas a las que tenemos de pancreatitis es una revisión que resume todo lo que hemos dicho y últimamente ya tenemos estas que son las del 2024 en la cual ya toma el punto de la de los soportes nutricional y da unas guías y unos flujogramas en la cual se trata de formar como unos bondes para que se pueda optimizar tanto la nutrición como la reanimación en los pacientes en la fase crítica y da unos parámetros importantes para el manejo de los pacientes con pancreatitis crónica como complicación tardía del agudo entonces ellos inicialmente plantean este flujograma en forma general en la cual a diferencia de las guías del 2012 ellos ya definen que el tratamiento del soporte nutricional de los pacientes es independiente de su etiología bien en la de 2012 teníamos todavía una diferencia entre si el paciente tenía una pancreatitis de origen biliar si era una pancreatitis de origen farmacológico o modificaban un poco los parámetros en la nutrición del paciente alcohólico aquí ellos hablan que independiente del manejo de su etiología el manejo debe ser igual y lo que importa es determinar y clasificar si el paciente tiene una pancreatitis moderada severa o si tiene una anemia moderada o si tiene una pancreatitis severa y como hacen eso se realizan los flujogramas de la intervención nutricional que se tiene adicional a toda esta a este flujograma tan sencillo que tiene hablaba de que la hipertrimiseridemia o sea el síndrome de Seng en los pacientes que desarrollan pancreatitis pues básicamente el manejo de ellos más que empezar la nutrición era el manejo específico médico por niveles de la enzima HMA correuctasa para el manejo de la hipertrimiseridemia en ellos independiente del soporte nutricional que se tenga en este tipo de pacientes asociado a ello pues de la mano debería ir siempre un proceso de hidratación y el manejo de la de las complicaciones hematológicas si el paciente la tiene y dar tratamientos específicos en algunos casos en los cuales vi ese problema a nivel de electronitos y principalmente en el calcio y en el fósforo en el momento determinado entonces en esta guía y en esta revisión del paso de Robert Christian que básicamente es del grupo de Ohio hace unos puntos fundamentales en el 2018 de cómo debería ser la nutrición en el paciente con pancreatitis aguda y saca una serie de digamos puntos claves en su revisión en la cual define que realmente la pancreatitis como tal no debería requerir tamizaje porque ella de por sí está asociada con un catabolismo acelerado entonces no deberíamos estar haciendo ninguna prueba de tamizaje sino que sus pacientes deberían ser ya catalogados como de alto riesgo de desnutrición lo segundo es que él plantea que el soporte nutricional en los pacientes con pancreatitis aguda debería hacerse lo más tempranamente que se pueda por el fin de poder disminuir las complicaciones asociadas con el salido entonces como les decía se hablaba que ya había un beneficio importante en la nutrición integral en ese tipo de pacientes en forma temprana dado que disminuía el proceso inflamatorio mejoraba la integridad del nitrocito mejoraba la integridad de la inmunoglobulina G intestinal la alta intestinal y había menos riesgo de traslocación bacterial en estos pacientes y menos probabilidad de que hubiese disfunción multiorgánica y pues les hablaba también de que era indistinto colocar la nutrición ya sea por sonda gástrica o sonda yeyural para soportar la nutrición en ese tipo de pacientes y lo que sí comenzó a tener sus primeros avances fue que si el paciente tenía una patatitis grave pero no había alguna complicación catastrófica una sonda nacional era suficiente diciembre pero si el paciente tenía una complicación catastrófica lo más importante sería dejar una sonda yeyural por el fin de no estimular la producción enzimática del páncreas como una de sus medidas entonces en las guías quedamos de que realmente entonces todos los pacientes con pacatitis deben ser considerados por riesgo nutricional moderado alto debido a su efecto catabólico y de esta manera su impacto en la productividad de la nutrición es fundamental para evitar el mal pronóstico de este tipo de pacientes por lo tanto el camisaje nutricional en este tipo de pacientes ya sea por el otro score o cualquier otro de los que tengamos pues realmente no debe ser una medida para empezar la nutrición y catalogar esos pacientes como que son pacientes de riesgo cuál vía es de elección que también se plantean en las últimas guías y ellos nos hablan de lo siguiente estas son las revisiones del grupo de de agua de Bantinkins que básicamente hablaba ayer en 2020 de que había una importante necesidad de empezar la nutrición en los pacientes independiente de los niveles que tuviéramos de lipasa o amilasa y tenía una recomendación muy fuerte ya en el 2024 hablábamos de que una dieta blanda baja en grasa podría ser una manera inicial de iniciar la vía oral en este tipo de pacientes en aquellos con pancreatitis moderada sin ningún inconveniente para el desarrollo y el pulso de la enfermedad y en las últimas guías pues básicamente ya nos hablan que si el paciente no tiene la posibilidad de la vía oral entonces es necesario empezar una nutrición enterar sobre la nutrición para enterar entonces son los tres puntos fundamentales entonces no dependemos de los niveles de lipasa para la nutrición debemos empezar una dieta oral con baja cantidad de grasa y debemos iniciar la nutrición enterar tempranamente si la vía oral no la podemos tener en cuenta ya sea porque el paciente tenga náuseas o vómitos en forma pertinente pertinente en esa revisión de Atila que básicamente es del grupo de húngaro se hace una revisión de varios estudios en los cuales después de haber reconectado 60 estudios que había sobre hasta ese momento en el año 2018 del manejo de la nutrición enterar solamente se pudieron encontrar que tres estudios tenían evidencia con estudios pues randomizados que tuvieran controles y con base en eso él hace un análisis de qué tan beneficioso era iniciar la nutrición temprana o tardía con base en los hallazgos de ese estudio y a ese mismo tiempo aparece otro estudio del doctor en Rusia que hace una una camización de la nutrición en los maestros con nutrición para enterar con nutrición para enterar en Rusia en los centros básicamente de Moscú y observó que empezando la nutrición temprana hacia el segundo o tercer día era mucho más beneficioso que si se podía que si se daba hacia el quinto o hacia el último día y esta es una de los estudios que él habla divide el grupo en inicio temprano antes de 48 horas y grupo nutrición digamos tardía para ellos después de 48 horas y en ambos hubo diferencias estadísticamente significativas en las cuales el hecho de iniciar la nutrición entera temprana o tardía pues daba beneficios para el paciente pero en el estudio de OLA que cogió los tres estudios más grandes que teníamos dos de China y uno polaco con un promedio de 300 pacientes se encontró que empezar la nutrición temprana en esos pacientes había menos tasas de complicaciones menos ratas de mortalidad alta y menos hipertensión intraabdominal en el paciente por lo tanto él se concluye que empezar la nutrición tras 48 horas de ingreso si el paciente está ya estable inmunodinámicamente y si está ya bien reanimado eran dos criterios fundamentales para empezar la nutrición tan pronto como se concluyeran ambos hallazgos en esta revisión del grupo húngaro básicamente que fue una que vimos en el 2020 se observó que la nutrición entera podría ser iniciada tempranamente ya a las 24 o 72 horas de la admisión en caso de que el paciente pues tuviera buena recomendación con un grado de recomendación o sea ya ellos bajaron de 48 a 24 horas con una fuerte asociación y se basaron en estos hallazgos en los cuales no hubo compromisos en la mortalidad de los pacientes ni en los días de estancia hospitalaria si se empezaba más tempranamente en el paciente y lo otro que encontró fue que independiente si la sonda era anasogástica o yeyonal el beneficio era igual para ambos pacientes que tuvieron la sonda y también se documentó en un estudio de que la sonda anasogástica era segura y bien tolerada no incrementos en la mortalidad ni en la broncoaspiración ni en problemas de exacerbación de la abdominal no hubo tampoco problemas de diarrea ni tampoco hubo diferencias en cuanto a la parte de disfunción multiorgánica que se presentaba entonces en esos 130 pacientes no hubo diferencias y por lo tanto a partir de este estudio se planteó la posibilidad de que solamente podíamos en la nutrición entera había gástrica sin ningún inconveniente en el detenimento para el paciente bueno ¿qué lugar es mejor? pues básicamente entonces las guías nuevamente nos dicen que es básicamente mediado por consenso de expertos que podría ser utilizada en cualquier lado ya en las guías del 2020 hablan de que la sonda anasogástica puede ser una buena medida y ya en las guías del 2024 pues se habla que la la nutrición enteral solamente debería ser administrada en aquellos casos en que la nutrición enteral no sea disponible para el paciente ya sea por distensión abdominal vómito que no se regule con las medidas médicas normales entonces podría ser una utilización de nutrición parenteral en ese momento o en aquellos casos en los cuales a pesar de tener una nutrición enteral no logramos mantener a las 48.72 horas de haberle iniciado un balance completo de soporte nutricional a metas para este tipo de pacientes en esta revisión del 2006 ya básicamente se plantea de que se demostró que ambas fórmulas eran factibles y seguras y bien toleradas para los pacientes a pesar de que el estudio se manejó con muy poquitos pacientes si se encontraron que había diferencias estadísticamente ajustadas ya sea por estancia hospitalaria y mejoría y mantenían el peso los pacientes cuando se les empezaba cualquiera de estas dos fórmulas al paciente y posteriormente en un metanálisis del grupo también ruso del doctor Petrov mostró que en 428 pacientes la nutrición parenteral no mostró diferencias en cuanto a la tolerancia ni incremento las tasas de infección cuando se estaban asociadas o compartían la nutrición enteral con la nutrición parenteral en un momento determinado para lograr las metas calóricas del paciente entonces podemos utilizar cualquier fórmula que tengamos sin ningún inconveniente el gráfico que trae en este momento la guía para los pacientes con pancreatitis moderada leve o moderada pues hablaba que inicialmente pues hacer el screening e iniciar básicamente la tolerancia a la vida oral teniendo en cuenta las consideraciones que habíamos dicho y que el paciente esté reanimado que el paciente tolere la vida oral sin que tenga vómito si la tolerancia a la vida oral no sea pues básicamente entonces empezamos una dieta con nutrición enteral y si la tolerancia es adecuada pues básicamente entonces continuamos con la misma nutrición y si el paciente no tenga la nutrición enteral pues básicamente lo que vamos es a utilizar una fórmula ya por vía de la nutrición enteral y de qué depende si el paciente no está vomitando le dejamos una nutrición gástrica y si el paciente continúa con vómito o está con hilo gástrico debemos poner una zona nacional para el periodo de la nutrición entonces esas serían básicamente las dietas que tenemos y ya como les dije pues básicamente podemos utilizar nutriciones poliméricas sin ningún inconveniente para el manejo de este tipo de pacientes en pancatitis leve a moderada en pancatitis severa ¿qué se ha observado? pues básicamente esos pacientes van a tener mucho más riesgo de infecciones más riesgo de desarrollo de falla musculia isránica mayor incremento en la mortalidad y para ellos está indicada es básicamente una sonda nasoyellunar con el fin de evitar de que activemos más el proceso inflamatorio del pancatitis idealmente esta sonda debe estar colocada a 60 centímetros del árbol de traits para evitar la liberación de factores enzimáticos de liga del vaso del páncreas y que de esta manera aumente la respuesta inflamatoria además podemos utilizar en estos pacientes en la medida en que se pueda valorar su riesgo de beneficio utilizar somatostatina sales biliares o proteasas intralominales con el fin de mejorar de disminuir la secreción pancreática y con eso atenuar un poquitico la respuesta inflamatoria pancreática por lo tanto en la pancatitis severa la nutrición enteral es el tratamiento de erección básicamente es una recomendación se debe iniciar tan pronto en las primeras 48 horas idealmente con la sonda y si es necesario la nutrición enteral se puede ir acompañada de nutrición para enteral total si los gastos metabólicos no se pueden cumplir con la nutrición enteral o el paciente tiene una fístula pancreática compleja tiene síndrome compartimental o hilo paralítico temprano entonces para resumir la parte nutricional enteral vemos que estos pacientes tienen un gasto energético elevado es importante en la nutrición porción de alacena y ayunar en los pacientes con pancreatitis severa es una realidad que podemos utilizar la nutrición para enteral para suplir las necesidades de la enteral cuando no se de o tener unas necesidades energéticas aumentadas cuando la parte proteico es fundamental ahí es tu y si algo controversial que vamos a afinar es si podemos suplementarla con glutamina y algo importante es que debemos tener mucho cuidado con las hiperglicemias en este tipo de pacientes porque si se ha observado que las tasas de infección son mayores en este tipo de pacientes y el desarrollo de síndrome de infusión multiorgánica es mucho más marcado en el paciente que presenta hiperglicemias persistentes el aporte de lípidos se puede dar solo si existe hiperglicemia débil se puede no se debería administrar pero el resto se puede dar lo que está formulado en las instituciones convencionales ¿qué pasa en aquellos pacientes complicados en los cuales se le hace necloceptomía endoscópica o se le hace una mínimamente invasiva? pues básicamente el ingesta de estos pacientes cuando tenemos los procedimientos quirúrgicos dice que se va a iniciar tan pronto el paciente salga de cirugía idealmente las primeras 24 horas antes de terminar el procedimiento y que su condición hemodinámicamente sea estable y que sus parámetros sépticos realmente no hayan empeorado por el procedimiento quirúrgico entonces si el paciente tolera la vía oral pues es lo ideal y si no se hace a través de una sonda que se haya colocado en el área quirúrgica en el sitio operatorio y que haya dejado avanzada hacia el yayuno las recomendaciones del 2020 pues nos hablaban de que en estos pacientes básicamente la sonda de la soñayunar es la ruta preferida y en las recomendaciones del 2024 nos hablan de que la nutrición para enterar también es indicada en aquellos pacientes que tuvieron ese tipo de cirugías pero que no toleraban la nutrición enterar entonces ya en las guías actuales pues la combinación de las dos es algo que es fundamental para mantener los niveles catabólicos de este paciente en cero y con algún grado ya de recuperación nutricional y es una recomendación que es de un grupo de consenso con una fuerte recomendación cuando tengamos un paciente con hipertensión interabdominal pues básicamente cómo se va a nutrir entonces si el paciente tiene presiones interabdominales menores de 15 milímetros o sea digamos que no tenga una grado dos o tres de hipertensión interabdominal se puede empezar con dosis muy pequeñas de nutrición interab con sonda guiada a nivel naso anilunar y es más preferible es preferible más esta ruta que a la nasogástica dado que los pacientes pueden hacer gastroparesia por la hipertensión y realmente es muy difícil monitorizar si la carga nutricional que se le está dando al paciente está siendo absorbida por él o no entonces no son danas son danas a enterar y empezar con dosis pequeñas de nutrición a 20 centímetros y se va subiendo progresivamente en la medida en que el paciente pues se le monitorice la presión interabdominal o que el vómito no sea una complicación de la nutrición ¿qué pasa si el paciente tiene una presión interabdominal ya mayor de 15 milímetros o sea tiene la hipertensión grado 2 o grado 3 entonces podemos iniciar por vía enteral con sondanes llenar a 20 mililitros y vamos incrementando en la medida en que la presión intradominal no se aumente o por el contrario que el paciente no presente vómito posterior a los incrementos de la nutrición si al aumentar la nutrición si aumenta la presión intradominal se debe suspender la nutrición y en estos casos debería empezarse ya nutrición parenteral total hasta que el síndrome compartimental esté resuelto y en los casos en los cuales la presión intradominal sea mayor de 20 ya casi como 21 síndrome compartimental en estos casos es mejor suspender la nutrición temporalmente y manejar al paciente con nutrición para enterar prontamente entonces esas son las recomendaciones que tenemos para el manejo del síndrome intradominal y por último ya vemos de que la dosis que se debe aumentar en estos pacientes que tienen hipertensión abdominal pues debe ser una cantidad pequeña o sea no deben de ser incrementos más de 10 o 20 mililitros hora cada 4 a 6 horas y estar moviendo o perímetro abdominal o la presión intradominal para saber si se continúa con el incremento la guía envía este cuadro que básicamente es lo que les acabo de explicar si el paciente tiene menos de 15 pues iniciar a dosis bajas y si puede dieta blanda baja en grasa pues se puede y si no pues entonces damos nutrición enteral si el paciente posterior a la ingesta presenta vómito o incremento del dolor si el paciente tiene una presión intradominal entre 15 y 20 pero básicamente entonces iniciamos una ruta naso y el lunar si el paciente la tolera pues seguimos con la nutrición si no la tolera pues entonces nos pasaríamos a TPN y si el paciente tiene más de 20 milímetros que básicamente el manejo es nutrición parenteral total para tenerlo en cuenta complicaciones que se pueden presentar en algunos pacientes y en los cuales se habla de que podemos suplementar al paciente no solamente con la nutrición sino con con probióticos con glutamina dado básicamente por estas terapias que pueden ser inmunomoduladoras pues reducen el crecimiento bacteriano mantienen una flora intestinal balanceada reducen los niveles de endotoxinas incrementan la parocitosis y el efecto bactericida en los pacientes es mayor pero que hay en la literatura pues hay dos estudios básicamente que mostraron ya unos viejos este estudio del grupo también de Hungría mostró que la suplementación entre la vitamina o con ácido omega 3 podían reducir la severidad de la pancreatitis en forma experimental y tampoco se probó en grupos voluntarios si esto realmente era una aseveración adecuada el grupo ruso pues demostró que la inmunomodulación comparada con la nutrición estándar no se asoció a ningún riesgo de complicaciones infecciosas o sea que realmente no aportaba ningún plus para el manejo de este tipo de pacientes otros estudios utilizando lactobacilos mostraron disminución de la frecuencia de infección en la necrosis pero son estudios muy pequeños que realmente no tienen un poder estadístico para aseverar la respuesta y los probióticos también mostraron disminución de la severidad de la pancreatitis básicamente las pancreatitis moderadas o leves con menor riesgo de infecciones si progresaban hacia pancreatitis grave y se observó que si había una disminución de crecimiento bacteriano y una disminución de la mortalidad de estos pacientes ya últimamente el grupo chino del doctor Puy mostró que con 70 pacientes que la utilización de probióticos básicamente estoy dejando el bifidobacterium tenían menos estancia hospitalaria y menos riesgo de necrosis en este tipo de pacientes por menor riesgo de sangrados pero no hubo impacto en la mortalidad en este estudio que es un estudio pro patria fueron 298 pacientes dietas enriquecidas con probióticos y las placebo no hubo diferencias en las infecciones mayor desarrollo de falla multiorgánica en el grupo probiótico y mayor mortalidad en este grupo de pacientes entonces ya a través de este estudio pues básicamente esta medida pues básicamente ya ha sido proscrita para el manejo de los pacientes por último las nutriciones enriquecidas con glutamina tenemos este estudio que aparece en el en el 2016 el doctor que también mostró digamos un efecto en los niveles plasmáticos de de interleuquinas pero no hubo efectos tampoco en la mortalidad ni tampoco beneficios mayores en los pacientes que tienen procesos infecciosos si hubo una disminución en la estancia hospitalaria y una disminución en la mortalidad leve en este tipo de pacientes pero realmente las guías actuales no las consideran y ellos consideran más bien que hay que hacer una evaluación nutricional tanto micro como de macronutrientes mirando cambios antropométicos en el paciente cambios en la bioquímica básicamente en lo que son los procesos de anemia cómo se comportan los electrolitos los elementos trazas si los pudiéramos medir si había cambios en el en el estado del apetito del paciente si había síntomas como náuseas o no abdominal a pesar de que el proceso hubiese resuelto para colocar este tipo de probióticos y de glutamina y lo otro que se tenía en cuenta es que si el paciente a pesar de que la nutrición enteral es muy adecuada la tomografía computalizada podría determinar qué tanta masa muscular estaba ganando este paciente y podría ser digamos un indicio de en ello si de utilizar un poco más nutriciones enriquecidas con glutamina entonces esto es básicamente lo que habla la guía en forma general de las cosas que debemos hacer el manejo de la pancreatitis aguda y complicada como puntos finales ya para tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que la nutrición enteral precoz es de vital importancia la alimentación con sonda nasogástica es segura y bien tolerada no se sabe si la nutrición con dietas elementales o si elementales den algún valor sabemos que pueden utilizarse dietas normales para este tipo de pacientes y la utilización de glutamina alginina omega no hace beneficiosos y por lo tanto sus datos han sido controvertidos y los problemáticos si definitivamente aumentan la mortalidad en este tipo de pacientes eso es lo que tenía para comentarles quedo a la disposición si hay alguna pregunta profesor Elías muchas gracias por tu presentación muy completa hemos pues abordado prácticamente los últimos 16 años de la evidencia que tenemos para el manejo de la pancreatitis del paciente en la unidad de cuidado crítico antes de pasar a dos preguntas que vi en el chat que nos estuvieron compartiendo nuestros asistentes quisiera que de pronto precisáramos y recalcáramos digamos tres consideraciones claves lo primero y creo que en esto estamos absolutamente de acuerdo en el tema de intervención nutricional iniciar la nutrición enteral temprana idealmente en las primeras 24 horas en el paciente con pancreatitis aguda severa se considera una práctica de intervención segura y de calidad porque reduce complicaciones tanto locales como sistémicas y entre las locales por el importante rol o papel que tiene el intestino como un modulador del eje proinflamatorio el inicio de la nutrición enteral temprana nos va a disminuir la incidencia de abscesos necrosis peripancrática y progresión a disfunción orgánica múltiple con el deterioro de los desenlaces gruesos como pueden ser por ejemplo la mortalidad entonces recalcamos nutrición enteral temprana medida segura y de calidad segundo ruta y me gustaría aquí profesor Elías que nos precises cuál es la ruta de elección para el paciente con una pancreatitis aguda severa nutrición enteral o nutrición parenteral nutrición enteral gástrica o nutrición enteral bueno como les dije en la presentación si la pancreatitis es leve o moderada podemos utilizar la vía para el soporte nutricional enteral principalmente sobre la parenteral siempre solamente la parenteral si el paciente tiene distensión abdominal vómito pertinaz con la con la nutrición y no más si el paciente tiene una pancreatitis con complicaciones la sonda naso y ayunar sería la la ruta ideal para ello y es algo que uno pues tiene que a veces siempre volverse cansado con el cirujano que es que si lo va a llevar para hacer una anacroceptomía o le va a hacer un drenaje un absceso que por favor le deje uno en la sonda lo más avanzado porque siempre llegan al paciente y uno le preguntan bueno y la nutrición se me dio para solen la sonda entonces eso siempre hay que estarles recalcando y es algo que función de uno están lo haciendo para que realmente porque si no vamos a perder tiempo mientras llegue el gastroenterologo para que le haga la endoscopia le ponga la sonda se van a perder más de 24 horas en ese tipo de pacientes totalmente de acuerdo profesor incluso hasta la vía oral tenemos el estudio fitón del grupo de países bajos en cabeza del profesor Becelín que nos mostró que era absolutamente viable en un paciente con pancreatitis incluso severa en cuidado crítico el inicio si es posible porque también depende de los síntomas gastrointestinales que el paciente tenga de la vía oral en un paciente con pancreatitis aguda y lo tercero que precisamos para pasar a las dos preguntas que tenemos que harían parte del tercer punto el tema de fórmula qué tipo de fórmula si vamos a empezar nutrición enteral debe recibir un paciente y antes de pasar a dar esa respuesta lo primero no hay ninguna recomendación en ninguna guía nacional latinoamericana internacional nosotros seguimos ASPEN y seguimos ESPEN pero también las guías canadienses que como tal los nivela el profesor Darren Hayland no establece ninguna recomendación para el empleo de fórmulas artesanales el empleo de fórmulas artesanales puede ser una práctica costo efectiva más costosa incluso nos puede aumentar la incidencia de diarrea nos puede aumentar la incidencia de infecciones de fenómenos de intolerancia de broncoaspiración y un llamado a procurar atraer a nuestros administrativos a estos conceptos clínicos para insistir en la consecución de fórmulas listas para su uso en pacientes que como tal tengan condiciones de riesgo como por ejemplo la condición crítica ok entonces pasando ya al tema de la pregunta profesor la fórmula de inicio de la nutrición deben ser poliméricas o oliméricas o semielementales que nos dice la recomendación o que nos dice la evidencia con respecto a ese punto pues la guía dice que pueden utilizar cualquier tipo de nutrición si entonces no existe ya con el estudio del grupo húngaro mostró que realmente semielemental elemental no había ninguna diferencia ni en mortalidad ni en complicaciones ni nada en ese tipo de pacientes totalmente de acuerdo profesor hay uno de los trabajos que es un trabajo clásico que es el trabajo del profesor Tiangó de la escuela francesa que nos demostró que el empleo de nutrición enteral polimérica al estómago es absolutamente viable no aumenta los fenómenos de intolerancia e incluso en caso de un paciente no tolerar la nutrición y requerir nutrición enteral avanzada al yeyuno que fueron los escenarios que el profesor nos mostró a lo largo de su presentación podíamos seguir continuando con fórmulas poliméricas incluso al yeyuno no es necesario pasar a fórmulas oligoméricas o semielementales una de las preguntas que nos hacían era si había beneficio con el empleo de fórmulas con un aumento en los triglicéridos de cadena media y la respuesta es no o sea en este tipo de pacientes tenemos suficiente evidencia para el empleo de fórmulas poliméricas o sea proteínas y lípidos en 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 su en su en su estructura química pues más completa y aquí también viene digamos una 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 pregunta anexa que también nos están haciendo profesor y es si empleamos nutrición parenteral qué tipo de lípidos y las dosis de lípidos entonces las recomendaciones actuales tanto a nivel nacional latinoamericano internacional aspen espen nos hablan de emplear nutrición parenteral con unas mezclas de lípido en donde tengamos ácidos grasos omega 3 omega 6 triglicéridos de cadena media y omega 9 en el caso de el omega 6 que es de pronto en donde está la confusión entiendo que hemos aprendido a que a entender que son proinflamatorios pero como tal los ácidos grasos omega 6 son indispensables tenemos síndrome de deficiencia de ácidos grasos omega 6 entonces no es una práctica recomendable no es una práctica segura limitar o restringir el aporte de este tipo de ácidos grasos si vamos a emplear nutrición parenteral cualquiera que sea la indicación se procura que la nutrición parenteral tenga una mezcla de lípidos balanceada de triglicéridos de cadena media omega 3 omega 6 omega 9 y aquí viene la pregunta de la dosis si nosotros leemos las guías la guía nos habla de dosis hasta 1.5 gramos kilodía todos los presentes que trabajan activamente en el tema de nutrición pueden dar fe manifiesta que no es convencional que nosotros lleguemos a este tipo de dosis cuando administramos nutrición parenteral habitualmente estamos manejando nutrición parenteral con una dosis de lípido que oscila entre 0.6 0.8 no más de un gramo por kilo por día de lípidos y con eso te doy respuesta a cuál es la dosis tope dosis tope recomendada en guías internacionales hablan hasta 1.5 pero sabemos que con unas dosis que promedien 0.6 0.8 no más de un gramo kilo día vamos a estar abordando una muy buena intervención nutricional no sé profesor elías si desde el punto de vista de nutrición parenteral me gustaría saber ustedes en Cali con el empleo de fórmulas multicámara o listas para uso cómo les ha ido o si siguen prefiriendo el empleo de nutrición parenteral individualizada en donde los grupos o los equipos de nutrición tienen que calcular cada uno de los aportes para promover la preparación de la fórmula desde una central de mezclas parenterales ¿tienen alguna experiencia o siguen haciéndolo con fórmulas individualizadas? en los sitios donde yo trabajo estamos utilizando ya las mezclas multicámara totalmente totalmente de acuerdo digamos nos quita un problema que es tener un sistema de mezclas una central de mezclas en cambio ya digamos con el sistema ya preconcebido pues básicamente lo único que uno elige si es una con electrolitos sin electrolitos si es una dieta solamente con carbohidratos y proteínas entonces es mucho más fácil manejarla y como está tan lista entonces realmente se quitan los inconvenientes de que está llamando a la central de mezcla y todos los días uno calculándole los valores mirando las relaciones de los diferentes componentes para que la mezcla esté estable entonces realmente no se hemos quitado ese problema por lo menos para iniciar en la fase aguda y en la fase subaguda estaría bien el empleo de una nutrición parenteral multicámara o listas para uso totalmente de acuerdo profesor de pronto tener en cuenta el flujo metabólico que es la carga de carbohidratos y el manejo de multivitaminas o de oligoelementos que se promueve desde muy temprano para cerrar agradecer a todos los presentes por ahí recibimos un mensaje el profesor Bolívar desde el Ecuador le mando un abrazo muy fraternal a nuestros amigos del Ecuador y una última pregunta que no quiero pasar por alto nos mencionan si la nutrición al yeyuno debe ser en bolo o en infusión continua profesor que nos podrías decir al respecto infusión continua todo el tiempo infusión continua totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si es al yeyuno infusión continua una nutrición en bolos en el yeyuno nos va a aumentar los fenómenos de intolerancia también por ahí vi un comentario de Yaneth Barbosa muchas gracias por el comentario totalmente de acuerdo con respecto al manejo y administración de lípidos nuevamente para cumplir con el horario a todos los presentes muy agradecidos por su participación al profesor Elías por su excelente presentación a todos un cordial abrazo y por favor estén pendientes de nuestras redes sociales para el mes de agosto la última semana vamos a tener la semana de la nutrición del paciente crítico en donde vamos a revisar el tema del intestino en el paciente crítico traemos un paquete de discusión excelente que no se pueden perder y para finalizar por favor tienen disponible en nuestro chat una encuesta de satisfacción del evento por favor los invito a llenarla y nuevamente muchas gracias muy agradecidos con su presencia y participación hasta luego ¡Gracias!